Y en otro caso, el abogado de Marlon Martínez, al concluir la defensa del imputado, pidió a los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de la provincia Duarte acortar la sentencia de su defendido de dos a diez años de prisión. Aris Beltrés se encuentra en vivo desde esa jurisdicción con los detalles. Adelante, Aris, buenas noches. Gracias, Scarlett. Buenas noches. Así es, cuatro horas ya lleva la audiencia que inició a las tres de la tarde escuchando el audio de la médico forense que examinó el cadáver de Emily Peguero luego de que finalizó este audio, pues, inició el abogado de Marlon Martínez que, como bien ustedes dijeron, pues, ha pedido que se acorte la pena de dos a diez años de prisión. Y hay que destacar que el doctor Ricardo Reina solicitó a los jueces acoger el recurso de apelación interpuesto por el imputado y que se dicte su propia sentencia sobre este caso. Pero, como bien dije hace un momento, este ha pedido que se acorte la sentencia. Vamos a escuchar sus argumentos. ¿Cinco años o que se le imponga una pena nada más de dos años por ocultamiento de calabra? Bueno, en caso de que no se haya cogido eso, que nada más se le acoja el homicidio voluntario y se le imponga una pena de veinte, pero yo solicito que en base a su juventud y a la pena y el principio de que lo que se busca es una resocialización del imputado, yo creo que diez años son más que suficientes para que una persona joven pueda reeducarse y darle un bien a esta sociedad. Hay que destacar que luego de dos horas que el abogado de Marlon Martínez presentara sus alegatos de defensa frente al tribunal, inició Ingrid Algo, quien es la abogada de Marlon Martínez. Ingrid estaba pidiendo la sentencia absolutoria de Marlon Martínez. Vamos a escuchar brevemente cuál es el argumento que tiene la representante legal de Marlon Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches, fíjate. Nosotros hicimos un recurso parcial de la sentencia. Eso quiere decir que con una parte de la sentencia estuvimos de acuerdo que fue con la no retención de complicidad en asesinato y en actos de tortura que le hizo el tribunal a Marlon Martínez. Ahora, con lo que no estamos de acuerdo, con la retención del tribunal por la supuesta violación del artículo 354, 359 del Código Penal Dominicano, los cuales contemplan su tracción de menor y ocultamiento de cadáver. Nosotros le estamos estableciendo los vicios que a nuestro entender incurrió el tribunal y por lo que nosotros entendemos que el tribunal, es decir, esta corte, podrá tomar su propia decisión de los retenidos por el tribunal a la CUO y a la hora de tomar su propia decisión de intersentencia absolutoria por entender que no se configuran los elementos constitutivos de las infracciones de dichos tipos. Muchas gracias, Ingrid. ¿Cuáles son los argumentos? Ingrid todavía no ha concluido. Estamos en un receso de 30 minutos que ha otorgado el tribunal. Con este son dos. Primero fue uno de 10 y este de 30 minutos. Aquí podemos ver a los imputados que están estrictamente, bajo estrictas medidas de seguridad aquí en el tribunal, en lo que está este receso de 30 minutos. Por supuesto que nosotros nos vamos a quedar aquí en San Francisco de Macorís y en nuestra emisión estelar de las 10 de la noche vamos a ampliar esta información y por supuesto seguir en las redes sociales con esta transmisión. Es todo lo que tengo ahora. Retorno con ustedes al centro de noticias. Aris, muchísimas gracias por los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!